Chicos, vamos a ver a las gallinas después de unas 8 de la mañana. Aquí hay una roja, la Rogelia ahí, bebiendo agua. Y eso está medio caído, lo tengo que poner bien, con el mazo. Y vamos a ver qué tal están las de dentro. Igual no saben ni bajar. Mira, las nuevas están ahí. El pollo está ahí. Y la Maite estará por ahí. Mira, las hay a las nuevas. Hayan dormido.